Te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. ¿Con qué tú quieres que empecemos en mí? ¿Bachata o salsa? ¿Qué tú quieres? ¡Salsa! ¡Rompe DJ Adonia! Muchos me preguntan que a dónde se ha ido y yo le respondo que sigue conmigo. Me abrazo a la idea de que aún vivía aquí porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando Adonia llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolar. Entre la mitad me voy con su bien. Yo sigo aferrado a un gran recuerdo. Aquí está en mi todo, está en mi almohada. Está en el perfume que dejó en mi cama. Está en el reguero de mi habitación. Está en cada expansión de mi corazón. Está en el descuido que se me nota el lenguaje. Todos mis caminos conducen a ella. Me da una gracia y ya no funciona. Porque sus caricias son como una droga. Si me iba a negar, porque permitió que la marada está por amar. ¡Qué lindo! ¿Pero de qué es lo que vamos a hacer? Empezando a nivel de salsa. The Don Chim, volumen 14. Me gusta Cindy Millones. Saludos a la costa. Marito Pingüino Show. Torlete en YC. ¡Qué Dios! Yo que le entregué, todo sin medida. Que visualicé, mi mundo en su vida. Vivo con angustia, llamar a quien no me ama. Y un corazón perco, negado a olvidar. Ella está en mi todo, es en mi almohada. Este es el perfume, que dejó en mi cama. Este es el reguero, de mi habitación. Está en cada espación, de mi corazón. Está en el descuido, que se me nota el lenguaje. Todos mis caminos conducen a ella. Me da una gracia y ya no funciona. Porque sus caricias, son como una droga. Si me va a dejar, porque permitió que me amara de estar por amar. Una más salsita bonita. Así, así, mira, así, así. Una vez preguntas el por qué, no sabré decirte la razón. Dios. Yo no la sé, por eso y más, perdóname. ¡Agones! Una vez maldice nuestro amor, comprenderé tu corazón. Tú no me entenderás, por eso y más, perdóname. Sin una sola palabra más, no más besos al alba. De una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al hablar Ni una sola cariño habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché No fuiste tú, por eso más perdóname Si alguna vez creíste sonreír y creíste poco a poco en mí Y yo lo sé, por eso más perdóname Ni una sola palabra más, no más besos al hablar Ni una sola cariño habrá, esto se acaba aquí Ni una sola palabra más, no más besos al hablar Ni una sola cariño habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así, sin decirte adiós ¡Qué lindo! Mira, el día que el amor se convierte en alcohol Me lo voy a tomar en serio Mientras tanto aguanten el desorden Siento tener que irme así, sin decirte adiós Mientras tanto aguanten el desorden Mientras tanto aguanten el desorden Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Perdóname Lista Así, así Seis, lo nuestro has pasado Adoní Y los dos, lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más tarde Seamos amigos, dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Todo lo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da Ey El que no vio que no invente Y el que no sepa que no comente Que equivocada que estás Cállate Adoní Adoní Y me culpas Y me culpas Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Te equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más no una aventura más Y que más da De Don Jim Volumen 14 Ahora que empiezo a ver la luz Apagar Que nos va a dar Tanto dolor O lo que quieren es que mueran Pero amor Ay no ya no Adoní Pero más Pero me lloran Que no veía Cuanto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro Su compañía Y allá me duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Le gusta Janny Ramírez Saludos Manito de encarnación David Ortiz El que no vio que no invente Y el que no sepa que no comente Es la ley de la vida De Romo fue Vamos a ver No quiero más No quiero más Pero me lloran Que no veía Cuanto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá me duría Y allá me duría Si por amarte hice brujería Que te robe el alma Y que esto es mía Que te devuelva La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Viví llorar Viviste la monotonía Ni te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor ¡Agonía! Ay, mi vida Conojó el texto Por tener lo que fue mío Que el culpa me ha sido yo Que hoy no considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no duermo De noche Imaginando Que en el sexo Te demora Con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo Eres el único Que tú amarías Que estúpido Fularo con el premio Y yo el perdedor ¡Qué rico! ¡Hey! Yo ando más soltero Que mi ex Cuando estaba conmigo Es para que tú entiendas Que ando en vía contraria ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡Adoní! Yo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo en miedo Que me robó ese tesoro De duende Y ahora conté tu el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio Sin cambio siento rencor Ay, baby La sombría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control ¿Por qué? Porque yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Su santísimo Su santísimo Y yo el perdedor No sé dónde Se habrá metido Busco en el perdedor Busco las piezas Que ocasionaron este fallo Sin hielo Sin hielo Diferentes Mi amor Mi amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo decidiré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto Conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño De todo un chingo Volumen 14 River de bachata En robo feo 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 Me gusta Oriana Decoraciones Saludos Familia Heredia Jaline Frey Mini Love Saludos Gente de Moca Luis de la Fiera Edual Rivera Marito Miguel Tavares Saludos Estamos todos rachos Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto Conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Sin tu cariño Ajá Ey Sin tu cariño Te digo la vuelta No es prendela, no No es prendela Aguántala 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 No andaba abierto Que no conocía a la gente Cojiste un aire Como que te sientes Ni entera Hay que acertarlo Tu estabas dando corriente Pero ahora A menos que te llevo la baja De repente Aguántala 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 Que le fuente Le fuente Le fue la bulla Que le fuente Le fue la bulla Que le fuente Le fue la bulla Tú estabas abierto Pero eso te fue la bulla Pero tú no eras para Y no me mirabas la cara Pero tú no eras para Y no me mirabas la cara Pero tú no eras para Y no me mirabas la cara Pero tú no eras para Y no me mirabas la cara Y no me mirabas la cara Pero tú no eras para Y no me mirabas la cara Yo andaba abierto que no conocía a la gente. Cogiste un aire como que te cía un teniente. Pesad hay que acéptalo, tu estabas dando corriente, pero ahora excepto Marco. Láballs darle. Ay. Ay. Acói 11. Acói 11. Doing vaya. Alcanso. MR. Tien pagos la pena. Yo andaba abierto que no conocía a la gente. Corguiste un aire como que te cía un teniente. Regresar que acéptalo, tu estabas dando corriente, pero ahora mismo que te llevo la baja de repente. Agua 13. Uff. Mira, pa' mí que ella cree que la calle es una universidad. Porque ella era más bien buscando becas en todos los coros. Te tenemos fichado, ¿oíste? ¡Cállate! ¡Avani! Tú eres mía, yo sé, y me gustan tus pioneros. Mira con el malo que te da tu cintureo. sí, sin tureo que sí, sin tureo que sí, sin tureo que sí, y sea el blanco que estoy, pero tampoco soy fero, no creas que va de roba... si me roben un peteo que sí, sin tureo que sí, sin tureo que sí, sin tureo que sí. Sin taipeo que sí. Dan la cintura desde abajo actualmente a las botanas, dib tolerance mira yo te llevo al paseo hola... te dejo, voy a sacar a todo eso si me voy el cintureo Wow Por la cara que lo leo, los problemas son más grandes si no te la embolodeo. ¡Agoní! Tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar. Los que son de barrio igual que yo, saludos, saludos, saludos. ¡Ah! Tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar. La Dimo M, hijo. ¡Marquitos! Apágame la luz, que tú deberías estar chupando. Deberías estar cabeceando sin sueño, me estás roncando, ¿qué? Mira que hoy no es bien del santo, hoy se come carne crua que el pecado te intoxicando. Deberías estar encuerándote, te gusta estar curándote. No puedo estar llamándote al pelo, yo empecé dándote y ahora estás cotizándote. Estoy en la bajadita y la cerrate esperándote. Ahora es Kevin Juan, el güey. Tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar, tú deberías mirar. Tú deberías mirar. Preuger compra. Mira prima. Me va a dañar el ambiente. Pariguaya. Tú no sabes que uno es delincuente. Por ahí andas V1 con los peines transparentes. Mother Poco es masters ausente que murió de repente. No, porque si ellos superan, hacen música. Yo debería, mira. 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 ¡Jovecito, el alfa! Y yo le pagué la nalga. No vamos a mirar la editora mismo, escúchame. Nalga, pesita, su mamá no sabe nada. Cuántas más esa balanza, abundan más esa ulamo. I don't speak portugués. I can't speak ingles. Dale mamá con tu tacata. Tacata, 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 tacata. Y su todo ven, y su todo ven, tacata, 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 tacata. Diablo, tú lo que tú tienes cuando tú lo mueves, yo hablo de inglés. Tú puedes estar de lejos si a mí se me volará el método de tres. Lo método de tres, sí, lo método de tres. Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies. I don't speak portugués. Yes, yes. I can't speak ingles. Dale mamá con tu tacata. The Don't G tiene que tener de todo, hasta lo que le gusta a las mujeres. Papi, si tú me amas ¿Cómo? Hazme como el perro bebe agua ¿Cómo? Mira, mira, mira ¡Avanito! Los paisibados por ahí, por ahí, por ahí Por las líneas El que no vio, que no invente Y el que no sepa, que no comente ¡Cállate ahora! Papi, pero si tú me amas Hazme como el perro bebe agua Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta Que me hagas como el perro bebe agua Pero, papi, si tú me amas Hazme como el perro bebe agua Mira, no todas las hermanas son de sangre Hay algunas que son de leche también ¡Cállate, Adonis! Mi madre, pero Papi, llame como el perrito Pegadito, 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 pegadito Ay, papi, papi, llame como el perrito Pegadito, 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 pegadito Paisibao, paisibao El típico más pegado del chibao ahora mismo Ay, Juanita, me he hecho que tú me tienes puesto Juanita, me he hecho que tú me tienes puesto A darme un beso cuando me acuesto A darme un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero y que me lo quita La quiero y la quiero y que me lo quita Yo me la llevé, triste muchachita Yo me la llevé, triste muchachita Tiene muchachita, patico Ay, caramba, que no hay que averiguar Ay, caramba, que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si las patas mueran, si las pietan pican Si las patas mueran, si las pietan pican ¿Quién está en la casa? ¡Agoni! Me gusta Yadira Martínez, saludos de Cotuí Natalia Cadet Yulicia Decoraciones Giancarlo, hermanita Jessica La Ironi, La Ironi Fashion José Mija Coleccionista Chimico, punto com Que mando a Villa, que mando a Villa Yulicia Decoraciones Que mando a Villa, que mando a Villa, que mando a Villa Chimico, punto com Tiene muchachita, que mando a Villa, que mando a Villa Yulicia, con Viva, que mando a Villa, que mando a Villa Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere, yo me tiro al mar Ella me quiere, yo me tiro al mar Las mujeres son como las abispas Las mujeres son como las abispas Si la fiesta muera, si la fiesta empica Si la fiesta muera, si la fiesta empica Si va un nube Si A las ladies A más rico Adole pero pon música para los que tienen más de 40 años Vamos a recordar Para atrás, para atrás Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Adonis La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches Que en velas solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Adonis Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba A ti me estoy vigilando Me hace un tiempo Y vengo Y vengo yo sospechando De que usted Me está engañando Con la muchacha morena Con la muchacha morena De la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos Han sido los gritos Que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada La que tiene más de 40 Saludos Allí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el ascensor Allí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el ascensor Y dentro del carro Le diste un clavel Estaba escondida papá Y te pude ver Y dentro del carro Le diste un clavel Estaba escondida papá Y te pude ver Mi vida transcurría En medio del trabajo Y la rutina De abajo para arriba En la selva De garras y de espinas Y así yo fui creciendo Un amante Un amante de novela Un ramito de violeta Un salvaje Un salvaje Un salvaje En este personaje Un amante de novela Un ramito de violeta Dale Saludos para el mío Y el paz Ole Álvaro Saludos Casey Anita Ani De San Cristóbal José Luis Diego Adames Aquí vuelvo otra vez César Flores Saludos para los que me siguen En Tito En Instagram Los suscriptores de YouTube Por rumbo a los 3 millones De suscriptores Salvate Salvate Moreno Esto fue el de Don Chim Volumen 14 ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Aganí! Dices ser paloma Y poder volar Dices ser el sol Y poder temar Que os medillas En un beso Y que sientas Lo que siento Dices ser camino En tu caminar Dices ser tu noche Y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Aquí vuelvo otra vez El que no vio Que no invente Y el que no sepa Que no comente Ajá Pa' ustedes mismos Pa' ustedes ¡Aganí! ¡Aganí! Un salvaje Un salvaje Un salvaje Moreno ¡Aganí! 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 ¡Aganí!